¿Estás listo para probar algo increíble? Estos pastelitos de Belén no solo se ven bien, saben aún mejor. Son crujientitos por fuera y cremosos por dentro. Un auténtico bocado de felicidad. Si quieres aprender cómo hacerlos en casa, mantente atento porque muy pronto os subiré la receta completa a mi canal. No te lo querrás perder, va a ser delicioso.